¡Ladies and motherfuckers! Sean bienvenidos al videoblog más sexy de YouTube, es decir, el de Luisito Rey. Así que limpiense las lagañas porque comenzamos. El día de hoy tenemos un tema que nos hará recordar muchas cosas. ¿Quieren saber cuál es? ¡Este! La mayoría ha ido a algún concierto en su vida. Ya sea rock, pop, metal, banda, lo que sea. Y pasa cada cosa que merece ser contada. Todo empieza desde el lugar donde te toque. Te podrá tocar adelante o atrás, dependiendo del boleto que compraste o a la hora que hayas llegado. Pero si para tu mala suerte te toca un tótem de dos metros, ya te amolaste. ¡No mames, pinche bro! ¡Pinche no eres que escogiste, güey! ¡Ay, pinche santo! Tú, güey, no sabes ni comprar boletos, eres un pendejo. O sea, con pinche gigante, no mames. ¡Ustedes pueden! ¡Déjame, amor, güey! ¡Cárganos, ¿no? ¡Cárganos, no! Es por eso que en muchas ocasiones, principalmente las chavas, son cargadas por sus novios en los hombros para que puedan ver. Lamentablemente no siempre es tan buena idea. Vean por qué. Oye, mi amor, no puedo ver. A ver, si quieres te cargo, amor, para que veas. Sí, sí. ¿Si ves ahí, mi amor? ¿Si ves más? ¡Báquenle a esa pinche vieja! ¡No déjame ver! ¡Estí! ¡Cámara! ¡Estí! ¡Cámara! ¡Báquenla! ¡Chichi pa' la banda! ¿Qué pasó? ¡Chichi pa' la banda! ¡Chichi! Por eso, piénsenlo bien si van a subir a la novia. Y clásico en los conciertos es el cuate que saca su celular y se pone a grabar. Y está bien, no está mal. El problema es cuando están cantando y se les ocurre cantar. ¡No dice! Tanto para que al día siguiente lo borren porque no les gustó cómo se ve el video. Y peor cuando hacen esto. Bueno, mi amor, escucha a él, escucha. Muy romántico, ¿no? Salvo porque la novia está escuchando esto. Bueno... Y otra cosa que lamentablemente también ya se está haciendo costumbre es ver cómo las novias llevan a su pareja a ver conciertos de pop. Aquí lo clásico que ves es esto. Bueno, es que también van gays. Y ya que hablamos de mujeres, nunca he entendido esto. Michael, 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 Michael. ¿Qué en serio creen que Michael va a hacer esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Alto, alto, alto, alto! Vale, para en el concierto. Me habló esa niña. ¿Qué pasó, baby? Pues no. Y también no faltan los que son muy animados y se ponen a aplaudir junto con la canción. Eso está chido, suena bien. Si llevas el ritmo. Porque me ha tocado ver a cuates que lo suyo, lo suyo no es llevar el ritmo con la canción. Si no son muy buenos en eso pero quieren participar, chiflenla. Y aunque lo que vas a ver obviamente es el grupo, muchas veces el entretenimiento está al lado de ti. Chequen estos personajes. A lo mejor se han topado con alguno de ellos. Y así están todo el concierto. ¿Igual y piensan que por tener las manos arriba los van a pasar al frente por participativos o algo así? ¡Che! ¡Ay, hazte para allá! ¿Qué? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, mi hermanito borracho! ¿En serio creen nada más porque no dejan entrar con armas? Porque si no... Oye, una cerveza por favor. Si la van a tirar no la compren. Y estos ven cualquier espacio, chico o grande, y aprovechan para meterse. Saliéndonos un poco de la gente que está en los conciertos, nunca he entendido por qué los grupos que tocan, termina su presentación y hacen como que se van. Sabiendo que les falta su canción más conocida y que todos les van a pedir otra. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¡Qué pifo! Me imagino el día en que no les lleguen a pedir otra Gracias, gracias Gracias, gracias Ahora si ya nos vamos Y es neta ahora si No, no quieren otra Ya nos regresamos en mucho tiempo Y esa si me dicen que es un año De gira Nos faltó tocar la buena de nosotros Ah, si, Ranks Ya nos la tocamos ¿Quién dijo Ranks? Y también nos faltó Sibaris ¿Sibaris? ¿Quién me recuerda ese pico? ¿Nadie? ¿Quién la canta con nosotros? ¿Eh? Y no sé si se hayan dado cuenta Pero cuando hay un artista o grupo famoso Lo que diga el cantante, sea lo que sea La gente va a gritar ¿A poco no México? Porque hoy es lunes Supongo que el público ni siquiera alcanza a escuchar Lo que en realidad está diciendo Pero si termina con un gritillo ¿A poco no? Ellos gritan La leche liconza Porque yo odio a los mexicanos Y a las mujeres bigotones Y gente sexy de YouTube Hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Los haya entretenido Si fue así pues ya lo saben Pónganle manita arriba Comenten aquí en la parte de abajo Denle a favoritos Y rólenlo con la demás gente Para que lo siga viendo Suscríbanse aquí en la parte de arriba Está el botoncito Para que le puchen ahí Y con eso bastará Para que semanalmente Les estén llegando los videos De Luisito Rey Hasta su computadora ¿Vale? Ya lo saben Es gratis Aprovechen Yo me despido Esperando que tengan Un excelente inicio de semana Recuerden Nos vemos la próxima semana Ya lo saben Misma hora Mismo canal Sale Cuídense mucho Nos vemos Bye No 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 Que paso Como andas Que pasa Para bailar Acá Báguenla Chichipa La banda Que paso Chichipa La banda Chichipa La banda Báguenla Que paso Que te aventó Hermano No Esto es bueno un filito Hace cuenta que en lugar de pegarle así le pego el filo así No escuché Recuerde Yeah